Es Joshua Rueda, piso, tengo que decirte adiós, tengo que pedirle adiós Tengo que decir adiós, de rodillas pido adiós Que me mande una razón, J hablan del corazón Tengo que decir adiós, de rodillas pido adiós Que me mande una razón, J hablan del corazón No quiero de tus palabras ni más de tu piel, hoy me sabe amargo lo que supo a miel Y tú no estás aquí De rodillas le he pedido que te ablande, bebiendo con mis amigos me acordé de ti Otra noche donde tu recuerdo arde, ni un mensaje ni llamadas de ti recibí Ya no sé cómo sacarte de mi mente, creía que sí pero sabes no soy tan fuerte Y siento un miedo invadiendo mi paz, restregando recuerdos de quien ya no está Ahora nena solo te pido un momento, solo un momento por favor llévame al cielo Perdóname, no suelo ser un hombre bueno, a veces dañaba tus sueños por no dañar los que tengo Tengo que decir adiós, de rodillas pido adiós Que me mande una razón, J hablan del corazón Tengo que decir adiós, de rodillas pido adiós Que me mande una razón, J hablan del corazón Quisiera no fuera de este modo, pero sabes que yo no voy a cambiar Porque me acostumbro a estar tan solo, que de ningún modo supe darte tu lugar Baby yo no te merezco, te juro que tengo miedo Y aunque a veces te lo niego, y te he fallado lo confieso Dime, que te arrepentiste solo Dime, prometo me puse en tu lugar Ya sé que te hice mal, que nada va a cambiar Que no regresarás Tengo que decir adiós, de rodillas pido adiós Que me mande una razón, J hablan del corazón Tengo que decir adiós, de rodillas pido adiós Que me mande una razón, J hablan del corazón